de la estrella de... Ay, gracias, Jorge. Así es de lujo, de verdad. Muy buenos días. Qué gusto y qué placer saludarle. Y vámonos a ver justamente nuestro mapa, cómo llovió el día de ayer en gran parte del centro del país. No es para menos, había un sistema de baja presión. Y para el día de hoy se ven condiciones similares. Podemos observar justamente cómo una gran línea en estabilidad va a atravesar prácticamente todo el territorio nacional. Mucho ojo, porque ya se formó la depresión tropical a número 12 y en las próximas horas se espera que se convierta en la tormenta tropical Lowell. Vámonos a ver las condiciones sobre todo para el noroeste del territorio nacional. Le puedo platicar justamente que la temperatura continuará alta en prácticamente todo el país. Sobre todo estamos hablando de lugares, por ejemplo, como en Baja California, veremos máximas de 43, Sonora 36, Chihuahua 31, Nuevo León, Escuchibé hasta los 38 grados. Y para nuestros amigos allá, por supuesto, en Tamaulipas esperamos 37. ¿Qué es lo que ocurre en el centro? El sol domina, pero a la tarde vemos condiciones propicias para la lluvia, sobre todo en Colima. Nos vamos a máximas de 30 grados y en Hidalgo estamos considerando valores por ahí de los 23, también con amplia posibilidad de lluvia. ¿Qué ocurre en el centro y en el sur, sobre todo del territorio nacional? Bueno, le platico que esperamos condiciones sobre todo de calor. En Yucatán nos vamos a 34, también en Campeche, en Chiapas 33, en Quintana Roo 32 grados. Vámonos a ver las condiciones, sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, esperamos también lluvia para esta jornada, por supuesto, a tomarlo en cuenta, si está haciendo planes. Esperamos valores máximos por ahí, de entre los 23 a los 24 grados. Hasta aquí, con la información del pronóstico del tiempo. Vámonos contigo, Jorge, del otro lado del estudio. Muy buenos días. Muchas gracias, Deb. Jorge, bueno, tenemos este reporte ciudadano aquí ya. Ahora, Jorge, y bueno, tenemos este reporte ciudadano en la colonia Roja. Así es, y bueno, en las dos para llevar, conoceremos a un árbitro un poquito distraído y a un jugador que anotó, pero con el objeto equivocado. En un segundo, por supuesto, se lo mostraremos. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Estamos calentando el asiento para nuestro bonito invitado que aquí se va a sentar con nosotros y así le voy a hacer ahorita. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Jorge, muy pero muy buenos días. Qué gusto y qué placer saludarte en esta jornada de lunes y vámonos a ver nuestro mapa. Y es que, bueno, tal y como lo vimos el día de ayer, una gran zona de inestabilidad prácticamente cubre gran parte del territorio nacional. Esperamos lluvia de nueva cuenta en gran parte de nuestro país. Además de que tenemos una depresión tropical a número 12 en esta temporada, por supuesto, en el Pacífico. Es cuestión de horas para que se convierta en la tormenta tropical. Luego, en la buena noticia, es que se va a ir alejando de nuevo cuenta del territorio nacional. Pero vámonos a ver las condiciones. Hablando del norte de nuestro país, nos vamos en estos momentos hasta Baja California, donde veremos máximas de 43 con cielos, sobre todo que se mantienen despejados, 36 en Sonora, en Chihuahua, 31. Y el calor también será la constante en el noreste del territorio nacional. Vámonos a ver lo que ocurre en el centro del país. En lugares, por ejemplo, como en Guanajuato, esperamos también condiciones cálidas. Estamos hablando, por ejemplo, de temperaturas de entre los 27 a los 29, aguas calientes 26, San Luis Potosí con 28. Y en Hidalgo esperamos condiciones propicias para la lluvia. La temperatura rondará a los 23. ¿Qué ocurre en el sur y en el sureste, en la península de Yucatán? Esperamos temperaturas, sobre todo, que rondarán por ahí de entre los 34 a los 32 grados, con cielos con nubosidad media a escasa. Aquí en la Ciudad de México, de nueva cuenta, veremos un lunes con condiciones propicias para la lluvia. Nos vamos a máximas, sobre todo, que rondarán por ahí de entre los 23 a los 24. Y esa será la constante durante el resto de la semana. Por supuesto, a tomarlo en cuenta. Y para cerrar, le tenemos las lunas. Por ejemplo, le podemos comentar que el día de ayer ocurrió la luna cuarto menguante. Y esperamos que el próximo, por supuesto, ya lunes 25 de agosto, ocurra la luna nueva. Ya lo sabe, hasta aquí, por supuesto, con la información del pronóstico del tiempo. Un verdadero placer saludarle, que le vaya muy bien. Y vámonos contigo, Jorge, del otro lado del estudio. Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias, Deb. Qué bonita manera. Hola, Jorge. Muy, pero muy buenos días. Qué gusto y qué placer saludarte. Y en esta mañana de lunes, arranque de semana. Y bueno, lo relevante, tenemos una depresión tropical en el Pacífico, que es cuestión de horas para que se convierta en la tormenta tropical Lowell. Le podemos comentar también que en prácticamente todo el territorio nacional, vemos una gran zona de inestabilidad que va a favorecer tiempos, sobre todo con nubosidad, además de la posibilidad de lluvia, le repito en prácticamente todo el país. De hecho, vámonos a ver las condiciones en el norte, dónde va a continuar el calor. Estamos hablando de temperaturas de hasta los 43 grados, sobre todo hablando de Baja California Norte. Hablando de Sonora, nos vamos a 36, 31. Para nuestros amigos, en Chihuahua hay posibilidad de lluvia en Nuevo León y en Tamaulipa. Las temperaturas rondarán esta jornada, por ahí de entre los 37 a los 38 grados. Por favor, mucho ojo. Vámonos a ver las condiciones en el centro del país. Hablando de lugares, por ejemplo, como en Guanajuato, vemos temperaturas estupendas. Estamos hablando de valores por ahí de entre los 27 a los 28 grados, 26 en Aguascalientes, 28 grados en San Luis y en Hidalgo. Prevalece el ambiente fresco. Nos vamos a máximas de 23 con amplia posibilidad de lluvia. Hablando del sur y el suroeste, vemos en la península de Yucatán condiciones de temperatura por ahí de entre los 32 a los 34 grados, con cielos con nubosidad media escasa. Las condiciones también estupendas para nuestros amigos en Chiapas. Lo mismo en Veracruz y en Oaxaca, donde estarán por debajo de los 30 grados para esta jornada. ¿Qué ocurre en la Ciudad de México? Esperamos durante esta tarde máximas de 23 grados, también sobre todo destacando la posibilidad de lluvia. Esta será la constante para el día de mañana martes. Ya si el miércoles pudiéramos tener únicamente un cielo con nubosidad variable. Y para terminar, les recordamos que el día de ayer entró la fase de la luna, luna, cuarto, menguante. Y este próximo lunes 25 de agosto estará con nosotros la luna nueva en punto de las 9 horas con 13 minutos. Ya lo sabe. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, un verdadero placer saludarle. Vámonos contigo, Jorge, del otro lado del estudio. Muy, pero muy buenos días. Gracias.